Estando con mi compadre, el del pico terremendao De pronto pasa una nena, moviendo su cinturita Gritando hola papá, paseame por allá Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó Estando con mi compadre, el del pico terremendao De pronto pasa una nena, moviendo su cinturita Gritando hola papá, paseame por allá Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó Ven bandida, ven, si tú no vienes iré por ti Ven, ven bandida, ven, que si no estás mi compadre, te mando un puntapié Ven, ven bandida, ven, con tu modo de mover la cintura me voy a morir Ven, ven bandida, ven, con dulzura te mueves de aquí pa' allá Ven, ven bandida, ven, ven dulzura ven, ven, pa' vacilar mamá Ven, ven bandida, ven, tabolo, 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 tabolo Ven, ven bandida, ven, alalalale, 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 alalalale Ven, ven bandida, ven, 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 ay que rico suena pa' vacilar mamá Ven, ven bandida, ven, 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 ay que rico suena pa' vacilar mamá Ven, ven, bandida, ven Ven, ven, bandida, ven Que si no estás mi compadre te mando un puto a pie Ven, ven, bandida, ven Ven, 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 pa' vacilar mamá Ven, ven, bandida, ven Ven, vacila, ven, ven, vacila, ven, ven Ven, ven, bandida, ven Cosito chico, ma' yo quiero bailar Ven, ven, bandida, ven Bandida serás, siempre serás mamá Ven, ven, bandida, ven Ay, qué rico